¿Cuál es el secreto del éxito? Suele esperarse que sea una receta complicada, pero el dueño de esta libreta demostró que sobre todo se necesita ética, disciplina, compromiso y acción para lograr las metas de la vida. La libretica negra es algo muy positivo. Yo confío poco en la memoria mía y la de los colaboradores míos. Por eso siempre les digo que anoten. Eugenio Mendoza Goiticoa nació hace 100 años, pero sus obras permanecen sustentadas por una clara visión de futuro, el ser y hacer de un emprendedor que merece ser recordado. Eugenio Mendoza, donde ser y hacer.